René y Nostroza, hola desde Temuco, Chile. Un abrazo a todas las bonitas de ahí. Y a los feos, no. Ni modo. Ni modo. Desde la bodega vienen tres. ¿Sabes qué tienen en la bodega? Tres lagartijas. Síboras para que me arrasen. Argelia, Golín, La Chica, Electrónica y Rubín. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás. Y atentos siempre te servirá. Anda enseguida, córrele allá. Y con la plata lo encontrarás. Del otro lado, el mostrador. Fue complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que moda está el bodeguero. Bailando va. En la bodega se baila así. Entre frijoles, papa y ají. El nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, haga lo que debes. 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 Bailele, bailele, Rubert. Toma chocolate, haga lo que debes. Toma chocolate. Toma chocolate, haga lo que debes. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia De lo que moda está el bodeguero Bailando va en la bodega Se baila así entre cuijoles Campa y aquí el nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma el chocolate, paga lo que bebes 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 Y ustedes conocen las bodegas, cómo están organizadas, cómo van administrando lo que ahí van vendiendo Claro que sí, todos, todos, no hay nadie en México que no conozca una bodega, hasta se llama bodega y tiene a mamá lucha ¿Quién no conoce una bodega? Sí hay quienes nada más van a las tiendas así más organizadas, pero por ejemplo las bodegas interesantes son las de La Merced Pero eso es otro tipo de bodega Porque son por producto exclusivamente las que manejan ajo, las que manejan jitomate, todas esas están por producto Entonces tienes que recorrer Yo creo que las más impresionantes son las de La Central, ¿no? Esas sí son muy grandes, esas sí, de plano Porque en La Merced ya no hay tanta bodega, antes era... El mercado ahora ya vas directamente ahí al mercado a comprar tu... Como es saco, quitomate, todo... Pero allá en La Central sí son directamente a la bodega porque muchos van a comprar de... De mucho, de mayoreo, de... De para los mercados Camiones completos, compran completamente para vender, ¿no? Pero hay más grandes... Checo a lo mejor... O... Chilo... Porque en el norte hay silos... Que son bodegas... ¿Y así les dicen? Los que guardan el grano, nunca los han visto... O... Oye, pero... Bueno, había unos que le decían galeras también, ¿no? Cambian galeras... Es lo mismo, ¿no? Pero son enormes... Enormes ahí... Uno hasta nadar en el grano... Sí... Me acuerdo que vi una donde entraba un tráiler adentro... Un portonón que tenía... Y daba vuelta adentro... Estaba enorme, grandísima... Pero ahí guardaban grano, garbanzo, trigo, maíz, frijol, de todo... Y yo creo que son de las que habla la canción, ¿no? Porque ahí dicen que bailan entre los frijoles, ¿no? Entre frijoles, papa y ajil... Y son de las que hablan, ¿no? La canción... Y pues no se diga en la... En la... En la central de Abasto... Yo creo que es lo máximo... También llegas y ves los méndigos corredores y no tienen fin... Para lado y lado son bodegas... Y son muchos corredores, bastantes... Oye, en Atizapán de Zaragoza hay un lugar muy conocido que le llaman las bodegas de Atizapán... Y tú vas y es como una central de Abastos y puedes ver todo apilado... Como dicen costales y costales... Pero tienen fruta, carne, de todo... Ahí puedes encontrar... Oye, yo he ido alguna vez a una bodega de puro ajo y olía muchísimo ajo... Y solamente era ajo, cajas y cajas de ajo... Pero muchísimo ajo, cabezas de ajo... Acá... Y... Ah, caray, digo... También se le llaman troje, ¿no? A una bodega... Por ejemplo... En el rancho... Se hacía la troje para guardar este... Haba, frijol, maíz, todo... Para la cuaresma... Llegaba el de la... El de la... Cuando existía la conazupo... Y este... ¿Quién tiene más maíz? Y vendíamos las toneladas de maíz... Y nos dejábamos para la cuaresma, ¿no? Para ir poniendo el listamar... Pero te lo pagaban bien barato... Por eso mucho el campesino dejó de sembrar maíz... Porque llega el cacique de la ciudad... Y suponiendo, ¿no? En aquel entonces valía el... El doble de maíz era una medida, ¿no? Treinta centavos... Y llegaba la... Conazupito lo pagaba quince... Aurora también conoce bodegas... Sí, hay otra bodega que a mí me impresionó... Bueno, creo que se le puede llamar así... Las de San Juan de Uluá... Que almacenaban todos los alimentos... Y los permitían... O los conservaban como en refrigeración... Sin ser refrigerador... Hay otra que fue bodega muy importante... Quizá la más importante de este país... Ay, Argelia luego, luego dice... Yo sé, yo sé... Pero deja que Osiris nos diga... Porque es la más importante de este país... Y ella lo tiene fresco en la memoria... No, no sé... Pues pregunta una pista... A ver, échenme una pista, compañeros... Que te dé a Argelia que sabe ya... Y que luego, luego dijo... Yo sé... Está por Guanajuato... Guanajuato... Ay, hijo... Por su significado es quizá la más importante... Lugar... Donde se guardaba comida... Y ahorita estamos en esas, ¿no? Celebrando esas fechas... Bueno, ayúdale Gina... Tú que también fuiste a la escuela... ¿Se referirá algo de la alhóndiga? ¿Cuál alhóndiga? La de granaditas... ¿Por qué, por qué? Porque ahí se guardaba todo... Y fue cuando llegó el pipila... Pero bueno... Ahí se guardaba toda la comida... Granos... ¿A eso te refieres? No sé a esa... Me refiero a Argelia... Creo que alhóndiga quiere decir eso, ¿no? Almacenamiento... De granos... Bueno, era de granos y todo eso... Y ahí se refugiaron los españoles... Pero... Tirin, tirin... Acertado... De internet... Quiero un chocolate... ¡Felicidades, trío de hermosas! Ángel Núñez Suárez de Toluca... 58 años... La letra de El Bodeguero dice... Entre frijoles, papa y ají... El ají en Cuba es el picante que para nosotros es el chile... Por otra parte... Ayer nuestra admirada Carmen Aristegui... Estaba como niña con muñeca nueva... No es para menos... Vuelve a la radio abierta... Yo creo que para bien...